Buenas noticias para estudiantes y maestros. Durante el periodo vacacional de verano estarán vigentes para ellos algunos descuentos al viajar en autobuses y al utilizar el servicio ferroviario. Los descuentos serán del 25 y 50% respectivamente al utilizar estos servicios. Su vigencia será durante todo el periodo vacacional fijado por la SEP del 28 de julio al 27 de agosto de 2023. Las disminuciones tarifarias se aplicarán al mostrar la credencial escolar actualizada o bien una constancia con el sello de la escuela en donde se encuentre el nombre y la fotografía del titular. Las credenciales de las instituciones con las que podrán acreditar el derecho al descuento son los sistemas de educación de la SEP, direcciones y departamentos de educación, universidad nacional autónoma de México, instituto politécnico nacional, universidades de toda la república, escuelas libres de derecho, comercio y homeopatía, colegio de bachilleres y escuelas integradas a la SEP. Los estudiantes y profesores también pueden disfrutar de otros descuentos en estas vacaciones de verano relacionadas con el arte y la cultura. Existen sitios arqueológicos que son de entrada libre, así como algunos museos. Cabe mencionar que este tipo de descuentos suele estar vigente no solo en periodos vacacionales. Con uno, Rosalba Espejel.